en el sentido de deuda, aquí se encuentra con nosotros Diego Monraz Villaseñor, titular de la Secretaría de Transporte Jalisco para hablar precisamente del tema de mi macroperiférico ya van cinco días de que fue inaugurada este sistema de transporte, que hay que decirlo, es el más grande del país y que por supuesto hay mucho de qué hablar le damos la bienvenida, secretario, qué gusto que nos esté acompañando sobre todo porque sabemos que está muy ocupado el gusto es mío, Marilu y Pati, qué gusto de estar aquí con ustedes con su auditorio, pues sí, muy contentos ya nació, ya está aquí mi macroperiférico este esperado grandísimo proyecto que no es solamente un proyecto de transporte sino que también lleva paralelamente la regeneración del gran periférico de esta la arteria más grande del occidente del país es la vialidad más intensa, más grande con mayor cantidad de usuarios de todo tipo en todo el occidente del país y sí, duramos mucho tiempo un par de años preparándonos para este gran momento y sabemos que la expectativa era alta pero también sabemos que la gente está esperando un servicio más rápido más económico, más seguro y ya lo están viviendo ahorita vengo de una estación de la estación Chapalita ahí en la estación más intensa la más grande ahí se hacen transbordos hay miles de usuarios ahorita por minuto y ya pudimos constatar que el servicio está muy estabilizado apenas a cuatro días de haber iniciado ya vemos a miles de usuarios que se familiarizan con dónde subirse, dónde bajarse cuál es la unidad que los va a llevar y también ya los vemos muy contentos porque lo están haciendo mucho más rápido están empezando también a hacer descuentos en los transbordos y también pues se ve la seguridad de estar parado ahí a pie de periférico en la noche o la lluvia o en el sol a estar en una estación cerrada ventilada, vigilada, más limpia pues hace mucha diferencia entonces sí, muy contentos porque ya llegó mi macro periférico y que se esperaba, ¿no, secretario? que darle más días para que la gente se acostumbrara a este servicio porque aquí nos llegaban muchas dudas de sobre todo con las rutas complementarias las alimentadoras me parece que es donde está la mayor confusión de repente la gente pues le ha costado un poco más de trabajo entender cómo está todo este tema de alguna forma la 380 era muy conocida por décadas en la ciudad a veces por cuestiones negativas también muy conocida y ahora poder utilizar un sistema de pago electrónico sí hay que familiarizarnos pero también hay que aprovechar sus beneficios por ejemplo con esta tarjeta que hemos estado regalando 100 mil en enero y vamos a regalar otras 100 mil en febrero ya se pueden subir del macro periférico hacia el tren ligero con 50% de descuento o a partir de este fin de semana de las rutas alimentadoras del sur que vienen de Tlajomulco hacia el periférico con otro 50% de descuento son descuentos que para una persona trabajadora con salarios mínimos pues les hace mucha diferencia claro significativo y es ahí también donde la velocidad y el tiempo ahorrado también va a causar un beneficio imagínense ustedes tener que hoy le regalaran media hora para descansar o para ir al gimnasio o para estar con la familia o que también la experiencia ya de que se vaya nuestra hija a la escuela pues nos quedemos más tranquilos porque va a estar en una estación iluminada vigilada más limpia con los servicios que se están empezando a otorgar creo que eso a nosotros de este lado nos da mucho orgullo pero también invitamos a la ciudadanía que lo conozca se familiarice y como bien lo dices en pocos días ya la gente ya entendió las nuevas nomenclaturas que si la troncal 01 que si la troncal 02 y a partir de este fin de semana también lo que vamos a intentar con los equipos de socialización es que también se familiaricen con el nombre de las rutas alimentadoras que vienen de Santa Fe de Chulavista en Tlaxomulco que justamente mencionaba la ruta 380 de las más conocidas las más usadas también se vienen cambios importantes en cuanto a otras rutas que se van a añadir a mi macro periférico es decir la 619 es correcto que también será suplida por las complementarias que sería la 3 y la 4 o la 2 son las alimentadoras hoy este domingo pasado arrancó la troncal 01 02 y 03 así como las alimentadoras 1, 2 y 3 esta es la cobertura que daba solo y básicamente la 380 en el periférico a partir de este fin de semana del domingo vamos a ver ya que van a aparecer alimentadoras del sur que era la 619 una de ellas la más importante una alimentadora muy fuerte y en ella repito con nuestra tarjeta de mi movilidad vamos a poder obtener los descuentos en el transbordo que hoy una persona que viene de Chulavista se baja y en Adolfhorn hace el transbordo así el transbordo a la 380 pagaba 950 y 950 ahora solo va a pagar 950 y 475 con la tarjeta que cuando se las entreguen por favor la usen la pueden cargar en alrededor de mil tiendas de conveniencia de estas que están en todas las colonias y también en la entrada de las estaciones de mi macro de macro calzada del tren ligero también la pueden adquirir cuesta 30 pesos te dura alrededor de 4 años y nos beneficia al darnos una cantidad de descuentos en transbordo secretario una duda y se lo pregunto porque nos han llegado muchos mensajes la 619 ya fue retirada o apenas la van a retirar este domingo porque la gente nos dice que no pasa resulta que en la 619 tuvieron unos problemas con algunos choferes y se espació la oferta ya volvimos a meter más unidades también de más rutas para esas colonias y ya está otra vez el servicio más completo tuvo que ver con choferes que no quisieron continuar y renunciaron y algunos otros que estaban en capacitación pero digamos que ya a partir del día de hoy esperemos que se note de aquí al domingo y ya a partir del domingo van a ser las alimentadoras del macro sin ningún problema se sustituye así es ahora la frecuencia no de las unidades cuál es porque también los primeros días había mucha queja de qué tal pasaba y la 380 si pasaba seguido ahí cuál es la sí ahorita platicábamos que domingo y lunes que fueron días de gratuidad fueron días atípicos no era la experiencia que hoy se está teniendo ya teníamos miles y miles de personas simplemente queriendo conocer de manera gratuita el sistema llegaban las familias completas y la experiencia fue muy saturada desde ayer y hoy confirmado vengo de la hora pico de la mañana de la estación más grande la de Chapalitaín y el servicio está muy fluido ninguna unidad va tan abarrotada las estaciones ya no se queda nadie esperando la frecuencia en la troncal es de 3 minutos en el periférico y de las complementarias por ejemplo la que va a Tonalá o la que sube a aviación y la tusanía en Zapopan es de 7 minutos anteriormente era de 12 minutos en estas complementarias y la 380 pues era impredecible a veces pasaba con una frecuencia cerrada y a veces se nos iba hasta 15 o 20 minutos hoy las de Tonalá las de Tonalá y Zapopan complementarias de 7 y la troncal de mi macroperiférico en la troncal 01, 02 y 03 a 3 minutos Secretario se ha pensado en reducir la velocidad también es una pregunta que nos hace la gente reducir la velocidad del carril que está más allegado al carril exclusivo de mi macroperiférico es decir también por las estaciones y los accidentes que se han mira la velocidad máxima permitida para vehículos particulares es de 80 kilómetros por hora en el periférico para transporte de carga es 60 kilómetros por hora la policía vial de la Secretaría de Seguridad tiene un operativo constante que ha reforzado en estos días para mandar hacia el extremo de la derecha al transporte de carga donde siempre debió de haber ido así está establecido en el reglamento de movilidad y transporte de repente pues transportistas camioneros se nos pasan al segundo tercer carril de manera incorrecta y hay que estarlo regresando y también pueden ser acreedores sin facciones lo que queremos pedirle a la gente tanto a los que vienen de paso a Guadalajara como los que vivimos aquí es que entendamos que el periférico ya no es una carretera urbana ya no tiene acotamientos ni si vamos a seguir conviviendo con trailers porque no podemos parar la industria de la ciudad pero que entendamos que ya es una avenida así como Lázaro Cárdenas así como López Mateos así como muchas avenidas de esta ciudad es una avenida metropolitana de un intenso flujo pero que aprendemos a convivir de manera más civilizada no nos metamos al carril confinado eso es importante también vemos ciclistas incluso es bien peligroso los ciclistas no bueno de entrada ya los ciclistas tienen una ciclovía de terminar se va a ser la más grande al terminar se va a ser la más grande del país de 84 kilómetros en total ida y vuelta son ciclovías exclusivas para ellos el ciclista ahora en el periférico va a tener o ya tiene su espacio el automovilista también y el del transporte público al hacer esto más ordenado también el objetivo que estamos buscando es reducir los accidentes porque la convivencia debe de ser más fluida los flujos más constantes y ordenados son más eficientes esta es una regla básica ya ha costado trabajo para los ciudadanos convivir todos en un mismo espacio ciclistas pero ahora ya tenemos nuestro espacio construido para los peatones ya por fin tienen banquetas no había banquetas en el periférico caminabas ahí en el arroyo vial ahora ya hay banquetas iluminadas ahora ya hay ciclovías ahora ya hay el espacio del transporte público y le pedimos de verdad al transporte de carga a los motociclistas no meterse al carril confinado hemos tenido ahí algunos accidentes lamentables con motociclistas que tratan de de meterse al carril exclusivo de los usuarios del transporte y tienen un accidente con los separadores es peligroso para ellos para los demás y también por respeto de todo ¿qué otras rutas se van a salir de circulación se van a estar sacando los próximos días? hoy en un momento más vamos a dar una rueda de prensa los invitamos a que se conecten a los canales oficiales de gobierno del estado de la Secretaría de transporte a las 12 del día a las 11 del día vamos a hacer rueda de prensa los invitamos que ahí escuchen vamos a entregar toda la información pormenorizada de las que vienen este fin de semana que son las rutas del sur hacia Tlaquepaque y Tlajomulco y dentro de 8 días más informaremos la última etapa de los cambios de mi macro periférico que serán las alimentadoras del norte en Zapopan y en Tonalá ¿y ya con eso quedaría ya toda la con eso queda el sistema ya completamente integrado fuimos de más a menos ya lo fuerte sucedió esta semana con el periférico vienen las alimentadoras y con esto estaremos ya completando el sistema que estará moviendo alrededor de 300 mil usuarios nosotros teníamos números del monitoreo por ejemplo de la ruta 380 en periférico solo esta gran ruta la más grande de la ciudad que estaba moviendo alrededor de 120 mil usuarios macro periférico ya en estos días tenemos registrado que está llegando a 140 mil usuarios ¿qué significa esto? que muchos ciudadanos están viendo beneficio en tiempo y están prefiriendo ahora hacer movimientos circulares en lugar de transversales en la ciudad para llegar a su destino porque encontraron en mi macro periférico una forma más segura más económica y más rápida para moverse secretario por ejemplo en el caso de la estación de San Isidro la recuerdo mucho porque nos han enviado incluso videos y sobre todo la gente pide que se le dé atención ¿qué va a pasar? sobre todo que no llega el puente peatonal ¿se va a tener ahí el agente de vialidad? ¿en el diseño de estaciones desde hace tiempo se ubicaron las estaciones al centro del camellón y los accesos peatonales con rampas para personas con alguna discapacidad y también elevadores y llegan estos al camellón digamos el cruce entre camellón hacia la banqueta o a las bahías donde llegan otras rutas a bajar usuarios para transbordar al macro son con cruceros seguros hay algunos espacios como ustedes saben que se siguen construyendo algunas laterales algunas banquetas y en estos puntos la policía vial está ayudando a hacer el cruce de las personas ya es la lateral es una lateral donde ya la velocidad es 40 kilómetros por hora ahí también la presencia de la policía vial nos está ayudando a seguir otra vez civilizando el periférico ese es un punto que tenemos ya ubicado y ahí ya hay presencia de la policía vial para ayudar en esos cruces mientras que es temporal mientras que se termina de construir ese crucero seguro pero ya la Secretaría de Obras Públicas tiene este tema por iniciar muy bien por supuesto secretario tenemos dudas del auditorio que nos han hecho llegar al whatsapp aquí con su compañero Oscar Ríos que nos va a estar compartiendo pues algunas algunas dudas claro que sí mucha participación por parte de nuestro auditorio y es que dice buen día deberían poner más orden en la bajada y subida en el macroperibus además de que no sé por qué dura muy poco abierta las puertas de las unidades y no podemos subir gracias señora Mari se comunica y hace este comentario en relación al tiempo de las puertas secretario si estas unidades que tenemos de dos tipos las de 18 metros y las de 12 metros deben de estar un tiempo siempre estable en las estaciones esperando subida o bajada de gente aunque no hubiera necesidad de subir o bajar se paran en cada estación abren sus puertas y esperan un tiempo para volverlas a cerrar checamos el dato posiblemente de estos temas que poco a poco nos vamos a ir acostumbrando de los tiempos ya no es como el camión que podía estar parado 10 minutos aquí dura un periodo de tiempo se cierran puertas y tiene que volver a circular para no perder la frecuencia hay dos mensajes de audio en el buzón del 6 si quiere vamos a escuchar que es lo que nos envían nuestros amigos de que debería cambiar las autoridades de mi macro periférico los puentes porque duras más de 30 minutos bajándolos porque no los ponen más como menos largo como por ejemplo ahí en federalismo en vez de poner la vuelta para acá para la derecha la ponen para la izquierda y está más largo y se te pasan los camiones más rápido ok bueno acerca de los puentes peatonales si son de rampa y son rampas muy suaves pero esto es pensando también en las personas que vienen en silla de ruedas las mujeres con carriolas o los hombres con carriolas y niños y también en las personas de la tercera edad son puentes muy suaves esto ayuda a la accesibilidad incluyente y también hay que recordar que semanalmente nos van a estar haciendo entregas de algo extra que son elevadores no habíamos tenido elevadores en puentes peatonales en Guadalajara y ahora esto es una facilidad extra en las próximas semanas vamos a ir abriendo más y más elevadores pero estas rampas son así de suaves yo vengo ahorita de subirme en una de ellas no son 30 minutos a lo mejor son 3 pero uno alcanza a subirlos sin mayor esfuerzo claro hay otro audio secretario si quiere vamos a escuchar que es lo que nos preguntan y de los camiones camiones del transporte público la ruta 6-5 no acepta las credenciales los demás si las aceptan y esa ruta como que falla y no da boleto y quiero hacer trámites para mi papá de mi pasaje 2022 de la credencialización y no me aparece muy bien sobre el uso de la tarjeta de mi movilidad si alguna unidad en particular creo que menciona alguna de ruta empresa tuvo alguna falla son equipos electromecánicos se pueden llegar a dañar con el uso rudo con algún bache algún tope que haya brincado la unidad le invitamos a que nos ayude a reportarla a las páginas de redes sociales de Secretaría de Transporte en Twitter y en Facebook siempre atendemos sus reportes la verdad es que comparado con la gran cantidad de usuarios de esta nueva tarjeta que ya creció al 35% del uso en la ciudad y va a seguir creciendo atendemos cada uno de esos reportes pudo haber fallado ese lector y se pide que se repare normalmente a la vuelta del siguiente ya está reparado y sobre el otro tema de mi pasaje los invitamos a que entren a la página de la Secretaría de Asistencia Social en mi pasaje viene la información a partir de hoy se abre ya el registro para que vuelvan a validar sus datos y con eso su tarjeta se la van a volver a actualizar para que vuelva a recibir pasaje gratuito este es el subsidio el apoyo focalizado que se tiene a personas de la tercera edad con alguna discapacidad estudiantes y también mujeres con alguna situación económica de vulnerabilidad ya inicia ¿en qué se puede revalidar? sacan sus citas es que sacan su cita y ya después llevan porque tiene que ser presencial para seguir comprobando pues la presencia de la persona y no lo utilice alguien más y hacen su cita y ahí ellos les indican en cuál de las oficinas acudir para que se la vuelvan a validar y ya tenga su transporte gratuito a partir de hoy hasta el 15 de mazo ¿verdad? es correcto ok entonces entran a la página hacen su cita y ya acuden y ya acuden y se la vuelven a validar y les vuelven a cargar la dotación de transporte gratuito de aquí a los próximos meses secretario rapidísimo una pregunta más dice ¿el transbordo de mi macro calzada a mi macro periférico es gratis o con 50% de descuento? los transbordos entre troncal de macro y el tren ligero son 50% de descuento ya están el transbordo entre macro calzada y macro periférico a partir del lunes inicia 50% de descuento y los transbordos entre alimentadoras que empiezan este fin de semana el domingo de el sur hacia el periférico sur van a ser también con 50% de descuento todos los transbordos son del 50% de descuento como ya viene funcionando por ejemplo entre la alimentadora del macro en la calzada y la troncal o la troncal del macro calzada y el tren ligero ahí en la estación San Juan de Dios eso es algo que ya los usuarios están muy acostumbrados 50% de descuento en estos movimientos secretario nada más para que quede aclarado por aquí nos dicen que antes tomaban el 619 rojo de Tlajomulco a la tijera y dicen que ahora tiene que tomar tres camiones porque la van a quitar es así no es así que debe de hacer no la 619 se convierte en alimentadora hoy lo vamos a explicar por favor a las 11 de la mañana que se conecten a las redes de Secretaría de Transporte en Facebook en Twitter y ahí vamos a ver esa información pero al revés lejos de pagar doble como se está pagando hoy se va a pagar solo el 50% al hacer el transbordo en las alimentadoras que vamos a anunciar hoy ok perfecto entonces estaremos pendientes de toda la información que se genere a partir de las 11 del día con todos los detalles por supuesto que si hace bastante falta sobre todo porque la gente se asusta ya ahorita dicen ya van a quitar las 619 y voy a tomar más camiones no se preocupe más adelante le tendremos todos los detalles muchas gracias Secretaria gracias para servirles a ustedes también y el gusto de haber platicado conozcamos y sigamos cuidando mi macro periférico felicidades y gracias no hay que vandalizarlo hay que cuidarlo tiempo de la pausa y ya regresamos gracias gracias